Bueno, con la Ribera Televisión estamos nuevamente en la localidad de Achiras y en este caso haciendo un repaso de lo que tiene que ver con gestiones que ha realizado el Intendente la semana pasada donde hay muy buenas noticias pero además un recorrido que es muy importante José porque estuviste en Buenos Aires, estuviste en el Ministerio de Obras Públicas pero también estuviste con gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en este sentido hay realmente cosas importantes para contarles, gracias por atendernos Bueno, gracias a vos Gustavo, gracias por venir a Achiras nuevamente y sí, estuve en Buenos Aires la semana pasada en el Ministerio de Obras Públicas justamente charlando con el secretario Martin Hill sobre algunos proyectos que tenemos unos que están en ejecución, uno fue el tema del cordón cuneta que estaba viendo, estoy esperando el tercer desembolso y bueno, estuvimos hablando con eso, informándole en qué estado estaba invitándolo para que venga la inauguración, si es posible, en el mes de enero y bueno, y viendo otros proyectos que tenemos, unos presentados y otros por presentar cuáles eran los que podíamos presentar así que sí, fue muy positiva la visita, estuvimos charlando bien con él se puso a disposición, como siempre Martín, con nosotros ha estado siempre muy colaborador con toda la provincia yo creo y bueno, estuvimos viendo ahí un proyecto que tenemos presentado en el Enorsa por el tema de una nueva planta de agua potable un proyecto que estuvo en un momento presentado en la provincia y bueno, ahora también lo hemos presentado en la Nación va bien, ya ha pasado algunos puntos, algunos pasos hemos tenido que hacer alguna modificación en algunas cosas pero va encaminado y después estuvimos viendo otros proyectos que tenemos que presentar entre ellos la posibilidad de conseguir viviendas de poder hacer viviendas, que yo tengo un pedido medio permanente de hace un tiempo de gente que necesita viviendas en la localidad y que yo estoy convencido de que es así, que hace falta hace unos cuantos años que no se hacen viviendas en Anchiras entonces bueno, también estuve charlando eso con él me dijo que sí, que presentara todo lo que tengamos el problema nuestro justamente es que tenemos pocos terrenos con título tenemos cuatro o cinco pero me dijo, bueno, presentamos esos cuatro o cinco que con eso ahí vamos a tener la posibilidad de conseguir algo van a salir en el próximo año él dice que cree que van a salir viviendas van a salir viviendas viviendas sociales, viviendas para la clase trabajadora así que bueno, vamos a presentar esos lotes y por otro lado también estuve pidiéndole cómo podemos hacer para comprar si hay alguna posibilidad de que el gobierno de la nación nos ayude para compra de terrenos a particulares para que en el futuro podamos hacer viviendas ahí así que bueno, son todas cosas que están en marcha y bueno, a esta altura del año los presentamos, estamos haciendo todos los trámites pero eso se va a ver recién el año que viene si Dios quiere con respecto a lo que decías del agua nosotros estuvimos haciendo una recorrida y realmente hay un nivel de avance por parte de la gestión municipal hay un compromiso siempre fue un problema el agua en la localidad bueno, y en este sentido hay noticias sí el tema del agua, bueno dentro de mi plataforma justamente fue uno de los temas que yo que más me preocupaban y que yo creo que tenemos tenemos que buscar una solución porque tenemos una planta de hace 40 y pico de años desde el año 73 y bueno, ha quedado funciona bien pero ha quedado muy reducida para la población que tenemos hemos yo había pedido en la provincia una ayuda para ampliar un poco lo que tenemos una esa después está el proyecto de la planta nueva presentó la provincia y la nación también pero lo más urgente era ver si podemos hacer algunas modificaciones en la planta para ampliar el servicio gracias a Dios hemos empezado a hacerlo con recursos propios hicimos gran parte hicimos modificaciones en las cañerías hicimos nuevas obras para ampliarlo hicimos una pequeña represa hemos hecho acondicionado lo que había el tema de los filtros para tener un mejor suministro del servicio y por otro lado estamos haciendo una ampliación para darle utilidad al agua del lique que es buena pero el tema es que hay que hacerle otro proceso para ese proceso se haría la planta nueva pero mientras tanto queremos ampliar un poco la que tenemos para darle ese proceso hemos trabajado ya te digo con recursos propios hemos hecho ya una inversión y la provincia ahora nos ha dado una mano me hicieron un adelanto del fondo permanente para usarlo justamente en mejorar lo que tenemos también que bueno ahí se pidió para instalar unos seditubos unas cañerías y tenemos que echar un tanque un tanque que tiene 400 metros que no le damos utilidad y a nosotros le está faltando lugar para acopio de agua tenemos agua pero no tenemos donde acopiarla entonces la idea es de echar ese tanque también con esa plata con parte de esa plata hacer esa mejora y eso nos va a servir yo creo que vamos este año sobre todo y ya por unos años vamos a tener una solución bastante importante hasta que salga la planta nueva que espero que en algún momento podamos tenerla en Buenos Aires estuviste también con la gente de Rodríguez la reta con qué área turismo, cultura sí, bueno estuvimos en la Cava en la sede de la Cava con el encargado encargado digo yo el secretario de turismo de la Cava bueno estuvimos conversando esto había el coordinador de turismo de Achira Marco Simón estuvo en la FIT hace un mes atrás y ahí estuvo tomó contacto con la gente de Rodríguez Larreta y nos invitaron los dieron una audiencia para charlar con ellos sí, muy importante porque bueno la gente del gobierno de la Cava les interesa participar con nosotros con los pueblos de la provincia de Córdoba y de otras provincias también pero tener una conexión directa desde la Municipalidad de Buenos Aires con nosotros así que tuvimos una reunión muy linda con tres funcionarios de la Cava y bueno ahí hemos armado para intercambiar información y para intercambiar visitas vamos a organizarnos para inclusive ir a Buenos Aires nos han ofrecido un lugar donde nosotros podamos promocionar la localidad y la zona porque yo conseguí la audiencia para mí justo había ido para nosotros para Achiras pero justamente ese día había ido con otros intendentes de la zona con Melano de las vertientes con Beltramón de la Cautiva y con Sabina Sanita de la Carolina y los invité participaron de la reunión y bueno los sirvió a todos yo creo que es muy importante a ellos les interesa la región que participe la región con Achiras como lugar turístico y todo el resto de la región que hay un montón de cosas que se pueden utilizar y aprovechar en turismo en cultura en todo ¿cierto? bueno estuvimos en esta conversación quedamos nos comprometimos a intercambiar relaciones turísticas y nos ofrecieron como te decía un lugar donde nosotros podamos promocionar el pueblo y la región un lugar que puede ser el el este el Teatro San Martín o así algún lugar en pleno centro de la capital donde se pueda promocionar que nosotros llevemos información de Achiras y mostremos lo que tenemos porque bueno ellos nos dicen que justamente no se sabe mucho por ahí en el interior se sabe mucho de los pueblos que están turísticamente muy muy explotados muy explotados y no saben de lo que tenemos nosotros así que estamos muy contentos con eso fue una muy buena también muy provechosa la reunión porque están interesados ellos y nosotros y nos han hecho ese ofrecimiento de participar también en Buenos Aires de que nosotros podamos a lo mejor llevar gente de acá como son alumnos y de los chicos que están trabajando de la especialidad en turismo como sea en el secundario así que la idea es armar algo para este próximo año con Buenos Aires también la última actividad importante que tuvo que ver con el ámbito cultural fue este encuentro de fin de semana donde una noche para los más chicos los más jóvenes con DJs y con una participación muy importante después la segunda jornada de fiesta fue ya con artistas de la región pero también con un nivel de convocatoria importante con otro tipo de propuesta musical digo toda la previa para despedir el año primero pero además toda la previa anunciando lo que va a ser la realización del evento mayor en la segunda quincena la segunda semana de de enero enero en ese sentido el balance de lo que ha acontecido el fin de semana y cómo está la expectativa de lo que va a ser la fiesta del turismo bueno sí fue una previa hicimos porque veníamos con que queríamos hacer la apertura de la temporada en el arroyo de los coquitos en el parque ecológico y bueno el tiempo los vino jugando una mala pasada los fines de semana con la lluvia que es un lugar que hay mucha humedad que hay mucha sombra el lugar está hermoso y ahí pensábamos hacer algunas peñas para arrancar antes de esto pero bueno no se pudo hacer eso así que directamente salimos desde la plaza Sarmiento ya una previa a la fiesta del turismo ya está todo armado está armado el escenario armamos todo como para la fiesta la cantina todo preparado y se hizo así el viernes una noche para los jóvenes la noche para Diz se llamó con gente de Kiobs de viste con DJ de Kiobs de Carlos Paz sonaba como un boliche sí sonaba como un boliche y sí fue un boliche al aire libre tuvo mucho éxito fue bueno nosotros el año pasado habíamos hecho algo parecido una noche con DJ en la semana de turismo y bueno este año nos pareció bueno la propuesta la hicieron los jóvenes los chicos los propusieron porque no hacíamos algo para ellos para arrancar y bueno nos gustó la idea la hicimos tuvo éxito y el sábado hicimos una noche de cuarteto con este chico con Simón Aguirre y un chico de acá de Achira los chicos de acá de Achira también así que no fue una noche hermosa y nos fue bien gracias a Dios porque mucha gente hizo una noche espectacular las dos noches también que eso ayuda mucho así que funcionó bien todo las entradas la cantina y bueno nos ha quedado una pequeña diferencia que nos sirve para ya arrancar la próxima la semana de la fiesta de turismo que no va a ser una semana ahora son cuatro días que arrancan el 13 de el 13 de enero del 13 al 16 de enero así que bueno ha sido buena fue un buen un buen inicio espero que que siga así no es cierto que sea bueno en enero y que Dios nos ayude con el tema de que la gente pueda moverse tranquila por el viste que también está la preocupación de la pandemia de la pandemia no es cierto si además y la otra preocupación la pandemia por un lado y la preocupación del buen tiempo el mal tiempo por otro lado que por ahí eso puede frustrar en ningún momento ojalá que no suceda para nadie en todo el territorio exacto la palabra de José María Gutiérrez que es el intendente de la localidad de Achiras con quien tenemos la posibilidad siempre de desandar lo que tiene que ver con las actividades institucionales y que tiene propuestas para la temporada estival que nos convocan y ojalá ustedes puedan estar acompañándola la semana y ojalá Gracias por ver el video.